...una actuación un poco exagerada. Al interpretar tanto, quererle dar tanta pena, le dio más empuje de lo normal. Y por eso, pues, yo creo que le dijeron que estaba un poquito más pasada de ruta. Tengo que decir que has estado un poco excesiva. Cariala Zaluqueña no es para estar enfadada, más para la pena. Vamos, y que yo lo reconozco. Era una pelea, era llorarla y yo pues me peleé y hice de ella lo que no era. Y dije, uy, ¿qué garras tiene esta muchacha? Pensaba mucho con las manos. Me saltaba. ¡Como el cangurito! ¡Como el cangurito! Tiene tantísimo coraje que quedó mucho la voz así en plan... Es una leona en el escenario, se lo come. ¿Qué asusta? Me dio un plato, veis que más exagerada. Dio miedo un poco y también risa. Fue gracioso. Pero es que yo soy así, que a lo mejor es a lo que estoy acostumbrada, porque en el mundo del flamenco lo vivimos así. Vamos a intentar que los gestos no sean exagerados, que el rajal a la voz, no. Para controlar mi raza, me tendré que tomar una valeriana, me tendré que tomar una tableta. Pero bueno, aquí estamos para aprender y para coger todas las críticas que me den, que es mala o buena, pero está por aquí. ¡Cintia! ¿Tú te viste luego? ¿Y cómo te viste? Hombre, yo me vi excesivamente excesiva, como me dijo Pibe, porque era una copla que al final de la copla habría que llorarla, porque era pena. Y yo me estaba peleando como la que está peleando en su casa con el marido. ¡Igual! Tú, me has nombrado ahora mismo la vena flamenca esa que te salió. ¿No tú crees que eso tiene que ver? ¿Tú crees que traes algunos vicios adquiridos por el flamenco? Puede ser, puede ser. Porque la verdad que en el flamenco, el flamenco es muy diferente a la copla y el flamenco es muy sentido, es mucho pelearte con lo que esté cantando ese día. Y yo creo que a lo mejor por las rastro un poquito. De todos modos, también te digo, yo te veo a ti como con mucha fuerza en tu persona, en tu manera de ser, en tu personalidad. Lo mismo, eso también tiene que ver, ¿no? Porque no solo será culpa del flamenco, es que tú también eres desarrada. Es que yo soy así, es que yo soy así también. También te digo, ¿eh? Hay gente, hay público al que le gusta vivir la copla de esa manera y le gusta ese tipo de copla. ¿Tú crees que debes de cambiar esto o no? Yo lo voy a intentar. ¿Sí? Yo lo voy a intentar cambiar, a ver cómo me sale. ¿Qué estás haciendo para cambiar? Pues me estoy tomando las cositas más tranquilas, me estoy mirando en los espejos a la hora de cantar. Porque en el momento que me hago un zamarró de los míos, pues me digo, ¿dónde vas? Déjate venir, que esto aquí no viene. Y así poquito a poco. Y Sandra te está ayudando, ¿no? También. Mucho, la verdad que sí. ¿Cómo trabajas con Sandra en la clase para matizar esa exageración? Pues lo primero que se me viene a la mente es que yo cuando canto, suelo a la mano. Me la suelo mucho mover, para yo saber dónde tengo que hacer un gorgorito, dónde no. Y ella me dice, la mano para abajo, la mano para abajo y no te ponga excesiva, sino... Y la verdad que yo con Sandra estoy encantada. Te está ayudando. Yo estoy encantada con ella. Pues tú no muevas hoy la mano, que la mano los que la tienen que mover son los que están en casa para coger el teléfono y votar por Cintia. Dí que sí. Cintia, recuerda tu número de votación. Pues nada, Sanluca, votarme al 95. ¿Qué es? No, es que no tengo yo que poner seria con esto. Voy en un poquito, mi gente de mi pueblo que me quiere mucho. No puedo, no puedo, porque hoy le he dado la oportunidad a Selena, que es la que era menos votada por la audiencia. Y eso va a ser todas las noches así. Así que yo no me quiero poner aquí en plan sargento ni ponerme la bata de profesor de señorita Rottenmeyer. Muy bien. ¿Vale? Pero eso lo digo hoy y ya por favor os pediría que no volverlo a repetir. Pues nada, al 905-855-505. Y el mensaje, ya me ha cortado hasta un mamí y ya me ha puesto tu nerviosita perdida. Tranquila que yo te ayudo. Y el mensaje sería, copla espacio Cintia al 2-5-6-5-7. ¡Ay, lo has dicho muy bien! Ya está, ya está todo hecho. Es que me tenéis que entender, porque luego hay gente como ella que tiene más labia y me busca las vueltas y lo dice. Y otra es lo mejor, que es un poquito más cortadito, se queda callado y no dice nada y a mí me da pena. Entonces yo quiero que todos estéis en igualdad de condiciones. Bueno, habrá que hacer. Lo dejamos así, ¿no? Muy bien. Ahora a cantar. Mucha suerte al escenario. Vámonos. Bueno, pues a ver si Cintia le da el punto justo de interpretación a esta copla que cuenta la historia de tres hermanos toreros vistas por los ojos de una madre, los niños de la Gabriela. ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal, Cintia? ¡Aplausos! ¿Qué ha tenido esta noche? Un poquito, un poquito. Lo hemos intentado. Bueno, 30 puntos necesitas para no entrar en la zona de peligro. ¿Los conseguiremos? A veces hay suerte. Alba, empezamos contigo. Bueno, yo creo que has tomado nota, ¿no? De lo que se te dijo la semana pasada. Estás como recogido un poquito más y estás como más... No sé, estás... Yo te he visto más templadita. La verdad que has estado muy bien, has estado impecable. ¿Qué te voy a decir? Canta súper bien. Tiene una pedazo de voz, afina... Vamos, has estado impecable. No te puedo decir nada más que te doy un 8. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo voy a ser muy conciso. Uno, has cantado fenomenal. Dos, has expresado el tema estupendamente, papá. Parece que has corregido un poquito lo de semana pasada, lo que te dijimos todos un poco, que demasiado que se te iba. Tercero, estás guapísima. Y cuarto, te doy un 9. ¡Gracias! ¡Qué bien, un 9! ¡Qué buena nota, pibe! ¿Qué te ha parecido a ti, Cintia? Pues que estoy encantado con Cintia, porque me encanta que la gente aprenda y cambie de una semana para otra con esa inteligencia que has demostrado. Se has recogido y eras... vamos, las finuras que tenía hoy y que eras otra persona. Ha hecho una versión además muy tuya. Has metido unos detalles y unos cambios muy bonitos. No, no haces otra melodía, sino, no sé, otro temple. De verdad, yo estoy encantado y te doy un 9. ¡Gracias! ¡Olé! Me parece que te vas a quedar fuera de la zona de peligro, ¿eh? Yo, lo mejor, hay una cosa que ha dicho pibe que me ha gustado y es que no me ha recordado ni a la Pantoja, ni a Lola Flores, ni a ninguna de las que han versionado antes el tema. Yo la semana pasada te di un 7. Te digo una cosa y te puntuo. Lo tuyo es de nacimiento y de herencia familiar. Tienes belleza y talento y un arte para dar y tomar. ¡Olé! Un 8. Un 8 que hace un total de 34 puntos muy fuera de la zona de peligro. Como ha sido la última en actuar en competición, ya tenemos la tabla definitiva. Así que vuelve con tus compañeros que voy a hacer un repaso. ¡Enhorabuena! Gracias. ¡Aplausos! Pues atención, que ya sólo... ¡Gracias!